Para los señores, por que terminan acá en la Copa Bordo en el Conteca Ramírez de Guadalupe. ¿Qué pasó? ¿Ya me grabó? ¡Ya! ¡Está buenísimo! ¡No tenías una canción! ¡Mierda madre! ¡Yo lo vi! ¡Era él! Bueno, por aquí tenemos la gente que hace el arte. ¡Oh, es cámara! Sí, para la raza ni un. ¿Lo graba o sí? Sí, claro. Cámara. Como ven aquí, mi compadre haciendo arte con todos los mexicanos. Y por aquí tenemos los tatuajes, mira. Dice Chapo, 100% compadre. ¡Dice Chapo, Cardano! ¡Dice Chapo! ¡Dice Chapo, Cardano!